de invita andina, el equipo que pide, y si la quieren combinar, en pide en domicilio, pidan una buena burger como está Golden Messi, Golden Messi Burger, pídanla con una cerveza andina, que les queda, eso es un maridaje perfecto. Cerveza andina, que además tiene refajo andina, les recomendamos el refajo andina, que es espectacular, la lata es linda y sabe deliciosa. Este fin de semana por fin lo puede probar, muy rico. Deliciosa. Cerveza andina, refajo andina, está con nosotros en MTF, momento tóxico de fútbol. Millonarios, está el audio de Alexis, que nos va a explicar cuál es el tema. Atención. ¿Qué es lo que pasa con el tema de millonarios de una sanción para contratar jugadores a millonarios? Eso es tema delicado. Pues me parece, sobre todo, inesperado. Inesperado, porque en millonarios todo parecía muy tranquilo, por la parte dirigencial, es raro. Además, yo no he escuchado de deudas o de que millonarios le hayan incumplido a alguien. Me toma por sorpresa. Totalmente. A ver, ¿de qué se trata, don Alexis? Por favor, cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, compañeros, la situación es la siguiente. A ver, hace tres años cuando se compraron los derechos de Juan Pablo Vargas. Ok. Que se pagó todo. También se tiene que pagar un mecanismo de solidaridad a algunos clubes que hicieron parte de su formación. Dentro de ellos había un club que se llama Guadalupe, al cual se le tenía que pagar 2.500 dólares. Millonarios, obviamente, en ejercicio de la ley, le pagó los 2.500. Pero, obviamente, con la retención le terminaron llegando solo 2.100. Bien, esos clubes tienen 45 días para reclamar. Estoy hablando de hace tres años. Y apenas la semana pasada llegó el reclamo de ese club, que le hacían falta 400 dólares. ¡Ojo! 400 dólares. ¿400? Y, pues, rápidamente, porque eso genera una sanción, que es la noticia que se estaba generando. ¿A dónde se los mando? Pues yo de los precios. En tres mercados consecutivos, pues rápidamente Millonarios se comunica con el club, que no fue fácil. Cancela el dinero y se comunica rápidamente y manda, obviamente, todo el papeleo a la FIFA para que ya empiece a desmontar ese castigo. Entonces, tranquilidad para el hincha de Millonarios, porque ya eso quedó solucionado y solo falta que la propia FIFA notifique que se cae esa sanción. Eso era lo que quería contarles para generar tranquilidad. Todo esto se dio por 400 dólares, pero ya quedó solucionado. En cualquier momento, esa sanción, que está obviamente en la plataforma de FIFA, la baja. En cuanto a lo de Falcao, en cuanto a lo de Falcao, les cuento. A ver. Sí, ya que nos contaban específicamente la lesión del jugador, pero digamos que no le va a impedir que juegue partidos. ¿Por qué? Porque es que el próximo partido que va a terminar participando Millonarios, por todo este tema del Mundial Sub-20 femenino, va a ser hasta el 25 de agosto contra Águilas. Entonces, le van a poner una félula y finalmente él va a poder jugar. Y aquí allá ya no va a haber problema, porque el próximo partido es contra la América, que lo van a suspender, porque no hay estadio. Lo van a aplazar. El siguiente era el de Nacional, que ya fue adelantado, y el siguiente es el de Águilas. Entonces, esas dos cosas quería contarles para generar tranquilidad. Falcao no se va a terminar perdiendo ningún partido, y lo de la sanción de los tres mercados consecutivos sin fichar, no se va a dar. Ya todo está arreglado y ya se mandaron los documentos a FIFA. Bueno, don Alexis, muchas gracias, hombre, gracias por las luces. Lo han dicho, eso prácticamente era un malentendido. A ver, ¿qué pasa? Resulta que en la plataforma FIFA aparecen como una especie de boletín de sanciones, por así decirlo, como pasa aquí con Di Mayor, y apareció Millonarios. Entonces, pues obviamente se genera la alerta, ¿qué pasó? La FIFA va a sancionar a Millonarios. Tres años sin poder contratar. Bueno, como dice, hablando la gente se entiende, y resultó que era por millón, mal contado, millón quinientos mil pesos. Ahí le estaban diciendo que si se los prestaba al amigo Juan Elche Toxi. Entonces, pues bueno, ya millón quinientos se soluciona el tema, pero había que aclararlo. Pues ya lo explicó muy bien don Extremis Rodríguez. No pasó nada. No pasó nada, no pasó a mayores, pero había que aclararlo, porque si usted ve una alerta millonarios allá en un boletín de la FIFA, en la plataforma de la FIFA, pues bueno, hay que darle solución. Y me imagino que la gente de Millonarios dijo, hey, eso toca pagarlo cuanto antes, porque si no nos vamos a meter en un problema. Y lo de Falcao, pues afortunadamente no se fue de operación. La verdad es que hubo bastante preocupación ese día. Todo el mundo dijo, ay, Dios mío, el karma vuelve. En un partido, y si ya lo invito a que nos metamos en el partido, donde Millonarios ganó, pero no lució, y la gente salió, la verdad, con malas pulgas. Yo ahí, tuvimos la oportunidad de hacer las reacciones, las reacciones, y la gente, nadie cantaba, nadie decía nada, todo el mundo con cara, o sea, un transeúnte desprevenido que vaya pasando hoy por la 30, mire y dice, uy, esta gente perdió hoy, ¿sí? Tenían cara todo el mundo de perder, o de un empate, un amargo 0-0. Además, como el gol es al puro comienzo del partido, minuto 5, entonces el resto del partido fue como una sufridera, ¿no? Soso, y como gamero, tampoco es un técnico, volvemos al tema, de que vaya por el segundo y vaya por el tercero, no. Entonces, voy a cuidarme el resultado, planto el equipo ahí, un equipo corto en mi propio campo, entonces Millonarios, la verdad, no lució, la verdad, no lució. Ganó, ganó un partido muy difícil, eso sí, porque la verdad, ustedes saben que ganarle a Tolima. Y era papá, Tolima venía siendo papá de Millonarios en las últimas... Ese Tolima es una culebra muy baja, pero ese Tolima es muy liviano, la verdad. Yo no sé si Tolima va a ser al revés, como lo dije la vez pasada, será que esta vez va a ser flojo todos contra todos y grandes finales. No sé, uy, pero se vio muy liviano. Con todo y eso, tuvo dos jugadas para empatar ese partido que de milagro no fue un gol. Sí, sí, sí. De milagro, pero la verdad, sí fue un partido realmente cómodo. Ahora, tampoco, digamos, tuvo un par de jugadas, pero son jugadas aisladas. No es que Millonarios sufrió el partido, tampoco lo sufrió. El arranque, el segundo tiempo sí fue todo de Tolima. Hasta los 25 minutos Tolima estaba encima, lo que pasa es que Tolima llegó dos veces. Pero estaba dominando. O sea, llegaba, digamos que Tolima, a ver, es de esas posesiones que usted siente que lo están presionando, que le están metiendo en campo propio, más no sufre el partido. No es que, uy, la que salvó Montero en el ángulo, uy, del palo. No, no, no. Tolima no fue, nunca fue un equipo peligroso. Solamente en ese par, pero sí tenía el control. Jonathan Rodríguez Tox, es cierto que Gamero pasó la carta de renuncia, pero la diligencia no la aceptó. Claudia Hernández, Claudia Elena Hernández, le preguntó en la rueda de prensa. Y Gamero nunca lo negó. Gamero dijo, sí, fue una semana difícil, pero nunca, no dijo ni sí ni no. Lo había negado toda la semana. Claudia Elena Hernández se lo preguntó directamente a Gamero y Gamero no lo negó. Cosa que me llamó la atención. Bueno, porque la respuesta lógica de lo he dicho, ¿no? Es que yo nunca hice eso, normalmente eso es contundente. No. ¿Sabe que eso no lo escuché? ¿Y cuál fue la respuesta que dio? No, dijo, no, él habló de otra cosa. Él simplemente decía, sí, Claudia, fue una semana difícil. ¿Cómo, cómo? Sí, fue una semana difícil. Ah, ya, ok. ¿No entiendes? Pero no lo negó. O sea, lo normal es que hubiese sido tajante. No, yo nunca renuncié. Sí, sí. No, él nunca lo negó. Usted puede ser que bueno. Humberto Díaz, Edu, ¿cómo le das de palo a Arias? Así como le das de palo a Arias, dale el técnico. Yo, ya dije que anda mal, ¿qué va a hacer? Ahora, este man es el actual campeón del fútbol colombiano. Bueno, uno de los recientes campeones. Y ganó su grupo en la Copa Libertadores de América. O sea, no se puede comparar. Este mando un abrazo por cero. Abrazo. Humberto, saludos. Entonces, la verdad, pues no fue una buena presentación de Millonarios, pero ganó y esperemos a ver si equipo levanta. O sea, ganó y punto. Y había que ganar. Aquí alguien puso algo que yo dije en mi video. Gamero juega con miedo. Miren, el equipo de Gamero era un equipo muy, muy valiente. El que nos gustó mucho. Era muy valiente. Dos mil veintiuno. Pero la verdad, Millonarios se nos está volviendo costumbre que hace un gol y echa para atrás. Dos mil veintidós. Así fue en Valledupar. Es que ese es el problema. El equipo muy grande. Ese no era. Me decía algo, compartíamos este fin de semana con Santiago. Santiago Morales, nuestro compañero aquí también de Toxiradio. Y decía, uno de los peores males que le puede pasar a Millonarios es que hace un gol, que haga un gol temprano. Porque entonces Gamero, o sea, a Gamero le encantaría que Millonarios hiciera ese gol al minuto ochenta y siete para poderse defender esos tres minuticos. Pero entonces hace el gol temprano y no sabe qué hacer y mete el equipo ahí como atrás, pero tampoco ataca. Entonces como que queda un zancocho de ni voy adelante ni me defiendo bien. Hay una realidad. Millonarios ya no gusta. El Millonario de Gamero ya no gusta. Antes gustaba, enamoraba, nos ganábamos insultados los periodistas. Ya no gusta. ¿Por qué? Porque el equipo no atrae. Este es un equipo que no arriesga. Millonarios ya no arriesga. No le gusta correr riesgos. Y era de las cosas que más valorábamos de Gamero, que arriesgaba un montón. Ya no arriesga. El equipo de Gamero no corre riesgos. Es una cosa bien especial. Bueno, ganó Millonarios y así lo vamos dejando. Otro partido importante.